En el Foro Iberoamericano de Comunicación y Cambio Climático, Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, dijo que desde el Acuerdo de París ellos han estado trabajando arduamente para evitar el cambio climático. ¿Qué ha pasado desde que el Acuerdo de París fue adoptado en 2015? Pues la verdad es que hemos trabajado muchísimo. Desgraciadamente la manera como el problema del cambio climático se ha venido incrementando y haciendo cada vez más urgente puede dar la impresión de que en realidad no se ha hecho nada o no se ha hecho mucho. Pero déjenme decirles que sí hemos estado trabajando arduamente y hemos trabajado en un contexto internacional muy difícil. Hemos trabajado en un contexto internacional en donde tuvimos un claro cuestionamiento a la necesidad y la efectividad del multilateralismo en general. A pesar de eso hicimos grandes progresos en la definición de las reglas de implementación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un marco general que ofrece, da la guía a todos los países. Pero ¿cómo se implementa? ¿Qué es lo importante? Porque si no nos quedamos con un acuerdo que no deja de ser más que un documento valioso, sí, por supuesto, pero tiene que ser implementado para que verdaderamente logre sus objetivos. Trabajamos arduamente en eso. Espinosa también dijo que se mantiene viva la meta del 1.5 grados, que fue estipulada en el Acuerdo de París firmado en el año 2015 y alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050 como fecha de límite. El hecho de que el 1.5, la meta del 1.5 grados todavía está viva y que estamos determinados, de que hay la voluntad a todos niveles para poder liderar ese profundo cambio de nuestras sociedades. Luisa Centeno, Noticias 12.